Vamos a continuar con esta noticia que dice Junts culpa a Bolaños de la chapuza de la amnistía por distinguir entre terrorismo bueno y terrorismo malo. Pues la verdad que, hombre, no se puede meter a amnistía directamente en ningún tipo de terrorismo, pero que el Partido Socialista Obrero Español dirigido por Sánchez y cuyo responsable jurídico en este momento en el gobierno o sea, señor Bolaños, ha intentado meternos en la chufla del terrorismo bueno y del terrorismo malo, pues lógicamente esto lo convierte casi en un chiste de estos malos. Con nosotros ya está aquí en el plató nuestro querido José Antonio Vera. Buenas noches, don José Antonio, ¿cómo se encuentra usted? Muy bien, don Jesús, buenas noches. Bueno, Junts habla de que la ley de amnistía ha sido una chapuza por terrorismo bueno, terrorismo malo, pero hoy yo creo que nadie se esperaba este golpe de Junts. ¿O ya lo tenía Sánchez valorado lo que podría pasar hoy? Bueno, yo creo que ellos estaban pensando que cualquier cosa podía suceder pero la cara que se le ha quedado a Sánchez cuando se ha producido es una cara de esas que se repiten pocas veces. Yo creo que pensaba que podía ocurrir, pero hasta que no lo ha visto no se ha encontrado con que esto es un asunto que le puede costar en principio yo le voy a decir una cosa, creo que lo van a solventar porque no tienen más remedio, o sea, porque por una parte de Sánchez la legislatura está en manos de que haya un acuerdo o no y por otra parte la libertad de Puigdemont está en manos de que haya un acuerdo o no por tanto al final yo creo que acercarán posiciones pero Sánchez ya ha visto que esto pende de un hilo y que lo mismo que pueden llegar al acuerdo la legislatura se puede destrozar completamente. Claro, estamos viendo también que hasta Conde Pumpido ha dicho que puede ser esta la línea de meter todo tipo de terrorismo dentro de la amnistía, meter el delito de traición que puede ser el límite que incluso el Tribunal Constitucional ya no votaría eso porque sería ya, pues si ya era un escándalo antes ahora ya sería el escándalo con letras mayúsculas. Bueno, yo creo que la clave probablemente de todo lo que ha pasado está ahí es decir, ya hay gente dentro del Partido de los Socialistas que le está diciendo a Sánchez que esto ya es una humillación extrema ya no podemos ir a más y luego está la parte jurídica y ahí está el señor Pumpido, el Conde Pumpido diciendo, bueno, es que yo ya he hecho todo lo que podía hacer me he tragado una cosa que evidentemente no es constitucional y vamos a decir que sí lo es porque la ley la había redactado él con la gente de Puigdemont pero claro, ahora te surge este tema el tema de la alta traición que es un asunto complicado que primero, en Europa, aunque Conde Pumpido dijera por parte del Tribunal Constitucional que bueno, que aceptaban y que esto es constitucional en Europa podían decir que no al tema del terrorismo pero ahora está el tema de la alta traición que es que en este asunto no había ni caído siquiera y claro, Conde Pumpido a mí lo que me dicen fuentes judiciales es que realmente él a lo que aspira porque él tiene que estar dos años y después de dos años va a salir él a lo que aspira es anotarse que pronunciar sobre este tema que es un berenjenal para él porque lo mismo que en el Tribunal Constitucional hay gente que no tiene ninguna formación jurídica él sí la tiene es decir, él es un tío con formación jurídica que sabe lo que está haciendo pero por eso mismo sabe que tampoco puede ir más allá de lo que debe y en ese sentido le venía muy bien que hubiera una cuestión prejudicial o dos en Europa porque así él no se tiene que pronunciar y que el que venga y le sustituya sea el que tenga que tomar una decisión sobre un asunto que evidentemente es muy espinoso y ya veremos cómo sale don Jesús gracias